Le voy a pedir al Dire que se quede con el plano de Jimena, porque es una mamá que sabe lo que es que le maten a una hija de las peores de las maneras que se puede matar a alguien, si es que el término cabe. Y ella sabe lo que es el juicio, lo que es el duelo, lo que es esperar justicia, y también sabe lo que es que haya condena por la muerte de su hijo. Y esta mujer que estás viendo en pantalla, escribió esto en las últimas horas. El juicio por el asesinato de un hijo es volver a vivir, pero con más horror, los momentos más crudos de esos instantes que nos cambiaron la vida. Es enfrentar al asesino, conocer detalles escalofriantes, ver videos de la muerte o de los instantes previos. Escuchar a la defensa que en su estrategia intenta derribar la verdad, y todo eso manteniendo la templanza y en silencio. Es una de las situaciones más revictimizantes, si no la más cruel, que puede vivir un ser humano, y aunque se logre justicia, los hijos no vuelven. Solo le ruego a Dios que en este penar Graciela y Silvino tengan la fortaleza para transitarla como tantos otros padres, y como tantos otros que ni siquiera llegan a esta instancia, o llegan y no tienen justicia. Firma estas líneas, Jimena Duris, mamá de Ángeles Rawson, que le agradecemos mucho que esté Jimena aquí con nosotros. Es imposible no estremecernos con dos casos tan terribles y tan extremos. ¿Qué las llevó a escribir estas líneas? Bueno, ante todo, buenas noches a todos, y les agradezco mucho esta posibilidad, porque es importante poner en palabras lo que pueden estar viviendo en este momento Graciela y Silvino, y lo que han vivido, porque yo he acompañado en otros juicios otros padres, ¿no? Otros padres u otros familiares, porque también hay esposos, hay padres o madres que son víctimas. Yo acompañé, tuve una charla muy profunda con ellos al principio, cuando sucedieron los hechos, hace tres años, y después durante todo el tiempo, porque encima estuvo agravado con el tema de la pandemia, que desde la cuarentena y todo quedó como aletargado, y creo que esa soledad que uno siente cuando de repente pasa todo lo que les pasó a ellos en un inicio y que me pasó a mí, pero después, cuando empieza a pasar el tiempo y llega la instancia judicial o el debate oral, que es lo que estamos viviendo en este momento, uno ya transitó un cierto tiempo, y también el caso no tiene la fuerza o el vigor o las manifestaciones de cariño que hay en un primer momento, cuando todo está en carne viva. Entonces, acá hay dos cosas importantísimas. Primero, que uno vuelve a escuchar en un ambiente absolutamente intimidante, porque imagínense que es una sala chica, donde uno está frente a los asesinos o al asesino de su hijo o su hija, en este caso, a los asesinos de su hijo, que ellos nunca los habían visto. Después, están los jueces, los defensores, los fiscales, la querella. Yo no les puedo explicar el nivel de estrés y el nivel de todos los sentimientos más terribles que hay declarando en esa situación. ¿Qué sentimientos y qué emociones aparecen ahí o aparecieron en usted? Porque usted habla desde su propia experiencia. Cuando lo tenía Mangieri, que es el asesino de su hija, delante suyo y en la sala. Y para mí fue, bueno, en principio, terrorífico. Terrorífico porque uno dice, bueno, no me tengo que olvidar, necesito calmarme, necesito bajar la adrenalina, bajar la ira. Porque eso, como me dije en la carta, lo tenés que hacer con templanza y en silencio. Porque vos no podés en un tribunal hacer comentarios, hacer manifestaciones. No, porque te sacan. Entonces, yo me acuerdo cuando... A mí me entrevistaron durante tres horas y media y como era la querellante, Primero declaró Mangieri en una audiencia anterior, que estuve cuatro horas escuchando barbaridades, y después, en la siguiente, yo que fui con mi hermano, porque ¿qué pasa? Y esto también lo quiero aclarar. Cuando vos sos testigo, justamente para preservar la asepsia, o sea, para preservar la legitimidad de los testimonios, los otros testigos que vienen después de que vos, no te pueden escuchar. Por eso las audiencias no se pasan por televisión. Entonces, yo fui con mi hermano mayor, que no era testigo, y estuve sola. Tres horas y media declarando. Muy respetuoso el tribunal y todo, pero fue... Inclusive hicieron una parada, un intervalo, porque fue tremendamente exhaustivo todo lo que me preguntaron. Y después, a lo largo de las 32 audiencias, yo fui escuchando cosas que no sabía, Mario, qué es lo que le está pasando a Graciela y a Silvino. Escuchar los testimonios de las personas que asistieron a Fernando, escuchar con la hazaña que le pegaron a Fernando, escuchar los detalles, ver videos, escuchar los detalles de la autopsia, todas esas cosas que vos al principio no las vivís, porque vos das tu testimonial y en el proceso de instrucción, ahí, bueno, lo que se llama el secreto sumario primero y después se trabaja a puertas cerradas. Uno no va viendo el expediente como van trabajando los investigadores. Entonces, uno se encuentra en esa instancia. Claro. Y desde su experiencia, ¿tiene valor y es un aporte estar presente en todas las audiencias? Porque son muchas. En el caso suyo eran 32. En este caso son 22. Pero es demoledor a cada audiencia por lo que se escucha, por lo que se ve, porque se pasan los videos, por la tensión que se genera, por tener a los victimarios. En este caso son 8 los que están allí. ¿Tiene valor estar presente en cada una de las audiencias? Sí, absolutamente. En mi caso, y creo que Graciela y Silvino tienen la misma forma de pensar y conozco muchísimos padres que también, en mi caso yo dije, yo la voy a proteger a mi hija yendo a todas las audiencias y no dejando que se salgan en ningún momento del rol que tienen que salirse, como no la pude proteger de que Vangeli la matara. Entonces estudié la causa, estuve dos meses estudiando la causa y me puse en rol de madre. Y cuando es tu hijo el que está en el cajón, y cuando vos estás ahí tenés una fuerza, una fuerza tan grande, porque además la presencia de los padres también humaniza el tribunal. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, los autores judiciales, inclusive la misma defensa, se controlan. Claro, porque yo lo que digo, no hay que tomar, por eso a veces salgo un parate interrumpiendo algunas partes, o de nuestros compañeros o de algún testimonio, porque digo, no dejemos pasar por alto algunas cuestiones que se dicen. Porque son tremendas, son las que ponen el tono o la dimensión de lo que pasó ese día, en este caso con Fernando Baezosa. ¿Qué pasa después de la condena? En su caso, usted hace referencia a muchos casos y tal vez hay mucha gente que nos está viendo que no llegó ni siquiera al juicio. Y que mucho menos tiene condena. ¿Qué pasa y qué pasó en usted cuando finalmente hubo condena? ¿Hay un alivio? Hay un pequeño alivio. Un pequeño alivio, en mi caso, o hay un alivio, sí, porque bueno, dice uno, está preso, pero los chicos no vuelven. O sea, la sensación que yo tuve, y esto lo cotejé bastante con otros papás que... acompañado y que también han tenido sentencias favorables. ¿Y qué te pasó a vos? Y me dice, y claro, yo llegué a mi casa y Mateo no estaba, y Ángeles no estaba. Y yo te puedo decir... Te voy a tutear, Mario. Por favor. Y yo te puedo decir que este año, que empezó a transitar el décimo año del crimen de Ángeles y el octavo año del juicio, que yo en este momento la extraño más a ella que en los primeros años. ¿Puede ser porque se terminó la batalla judicial? También. También. A veces es el motor que a uno lo sostiene. Pienso en eso, ¿no? Se termina la batalla judicial, llega esa instancia, es lo que le estoy preguntando, ¿no? Llega esa instancia de tranquilidad, todo lo que pude hacer lo hice, ya no hay más nada que se pueda hacer en el frente judicial y uno cae, ¿no? En ese vacío. Claro. Ahí es donde realmente creo que uno dice, ¿y ahora qué? Porque está, sí, Mancheri está preso, estos chicos probablemente, yo creo, tengo mucha fe en la justicia, en este caso, de que van a recibir las condenas que se merecen y en ese momento, bueno, tendrán que, o sea, siempre recomiendo, y esto me han escuchado decirlo también en televisión y en los medios, que paralelamente a la búsqueda de justicia haya una resignificación de la pérdida en lo que sea, en acompañar a otros familiares, en, no sé, en tener un comedor, o lo que sea, que uno pueda poner toda esa energía del proyecto trunco del hijo, ¿no? Del proyecto de ese hijo que nos quitaron en forma violenta. ¿Sería ponerle amor a tanta hazaña y violencia? Y sí, y sí, porque ese amor queda trunco. Y uno lo necesita también, o por lo menos hablo por mí, uno necesita también un poco de remanso en tanto dolor. Y les hablo, o sea, yo escribí esa carta movida por lo que sé que están pasando ellos, que no se sabe habitualmente, porque en general, cuando uno habla de un juicio, dice, bueno, que se va a lograr justicia, descansa en paz, pero todo lo que se transita en un juicio en general no se sabe, y es tremendo. Y ha habido gente que inclusive ha fallecido, o no ha podido llegar al juicio, o ha tenido una descompensación a posteriori. O sea que hay un compromiso emocional y de dolor muy grande, muy grande. Me llamó la atención que en dos párrafos contundentes, dice todo. ¿Salió de una o le costó elegir cada palabra, cada frase? Salió, me senté, y fue como, tiqui, tiqui, no tuve que corregir absolutamente nada. Nada. Fue como algo que dije, yo tengo que decirlo esto, porque la gente tiene que saber lo que realmente están transitando ellos y no dejarlos solos y apoyarlos. Y te sorprende, ahora te tuteo yo, ¿te sorprende esa claridad de haber escrito esto de lo que estamos hablando así de un tirón? Porque alguien hubiese chequeado las palabras y esto corregido, borrado, salió de una. Y eso habla, es una interpretación que estoy haciendo, de una claridad interna. Es que lo que pasa... Tal vez no la pudiste ver, te lo estoy poniendo como un espejito para que te lo veas, ¿no? La verdad que evidentemente, sí, evidentemente fue una claridad muy contundente porque todas las personas que la leyeron se sintieron, se sintieron, no interpeladas, pero sí se sintieron movilizadas con las pocas palabras que puse, porque tampoco puse demasiadas palabras, pero es lo que es, es así. y quiero también agradecer, agradecer que ustedes estén ocupándose de esto también, porque es muy importante el acompañamiento de la sociedad, es muy reconfortante, ¿sí? Y bueno, y desear que Dios, como dije en la carta, que Dios les dé fuerzas, que la tienen, porque uno la saca de donde no la tiene, con los hijos, esa cosa de decir, ¿cómo pude hacer? Igual yo quiero decir algo que te lo digo cada vez que te veo, públicamente y en privado, que en el caso de Ángeles, tuviste que enfrentarte con un revuelo de información, muchas veces inexacta, de la que nos hemos hecho ecos, y yo me hago cargo porque yo lo cubría al caso, donde incluso hasta se buscó dentro de la misma familia, debe ser muy duro, yo siempre pido disculpas, cada vez que la veo a Jimena le pido disculpas por esto y no tengo vergüenza, porque en ese momento era un revuelo de información, donde no se sabía quién era el asesino, y se buscaron hasta sospechosos dentro de la familia, debe ser tremendo para ustedes saber que nadie fue y que encima te coloquen en el lugar de son sospechosos, lo que no pasó en el caso de, digo, como para buscar también las diferencias entre un caso y otro, ¿no? Sí, pero yo no buscaría las diferencias, entiendo lo que vos me decís. No, no, digo, en cuanto a lo difícil que te fue, ¿no? Que hoy tenés una claridad, pero que en su momento, además de la muerte de tu hija, fue un tsunami que no sabías para dónde ir. Una condena social tremenda que de hecho dejó dudas porque hoy por hoy sigue habiendo dudas y sobre todo se enfocaron en mi marido y a mí como cómplice. Claro, claro. Entonces fue algo muy doloroso. Jimena, ¿qué le dirías a tantas mamás y papás con hijos muertos asesinados y que no están en el camino de la justicia porque no les dieron pelota en la justicia, porque la justicia no investigó lo suficiente, porque la justicia ni siquiera se puso a investigar? Lamentablemente hay muchos casos y que te están viendo en este momento, en el caso tuyo, hay una historia que empieza que no termina nunca porque el dolor de un hijo no termina nunca, ¿no? Pero por lo menos en la instancia judicial hubo una respuesta que trajo ese poquito de alivio del que nos hablaba. pero hay muchas mamás y muchos papás, muchas familias que están muy lejos de eso, ¿qué les dirías? Bueno, los abrazaría profundamente porque debe ser tremendo, tremendo no poder cerrar esa parte y les diría que en la medida que puedan sigan intentando, sigan intentando conseguir justicia por mínima que sea y si eventualmente prescriben las causas porque también prescriben lamentablemente, bueno, no sé, en mi caso yo soy una persona religiosa entonces tengo puesta muchas fichas en el tema de mi fe y de la resignificación pero también porque, bueno, tengo la certeza de que yo me voy a volver a encontrar con mi hija pero también en el amor, en el amor al prójimo, siempre hay alguien que nos necesita, siempre hay alguien que hay otra familia porque una de las cosas que nos pasa, Mario, cuando nos pasan estas cosas tan terribles es que nos desesperamos porque no le pase a nadie más lo que nosotros estamos sufriendo. Bueno, es uno de los caminitos del duelo, el miedo, primero el estado de shock, no puedo creer lo que me pasó, la otra instancia del caminito del duelo es la bronca, ¿cómo puede ser que me pase esto? el descreimiento, descreo de todo incluso hasta de mi propia fe, si soy una persona de fe, como pues, digo, son cuestionamientos y después viene el miedo, el miedo a que esto se vuelva a repetir o nos vuelva a pasar o le pase a otro, es como, digo, para la gente que no sabe hay distintos, los profesionales hablan de distintas estaciones o distintas mojones que tiene el duelo que van y vienen, ¿no? Claro, que no tienen un tiempo, cada uno tiene su tiempo para duelar a un ser querido, a un ser amado en tu caso. Así que, bueno, yo les diría que creo que el camino tiene que ver con la resignificación de esta gran pérdida y de este proyecto y de todo este dolor a través de, bueno, en mi caso, del servicio, hay tanta, tanta gente, tanta gente que es heroica en silencio que si uno camina un poquito ve gente que ha perdido hijos y que han puesto un comedor o que ayudan a otras víctimas y agrupaciones y yo creo que está ahí, digamos, un poquito la clave, ¿no? En la red de contención. En la red de contención. Yo soy un hombre de fe también y creo que uno se puede encontrar con los seres que ha perdido, sobre todo cuando han quedado conversaciones pendientes o porque no tuvimos el coraje de decirlo, de generarlas o porque, como en tu caso, te arrebataron a tu hija, te la mataron. ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Cómo lo imaginas? Con Ángela. No sé, ¿cómo decir? O sea, es como que me lo imagino yo soy muy chiquita y muy delgadita, entonces en general mis hijos me levantan, ¿no? Y no sé, me imagino llegando a la dimensión donde ella está y abrazándonos en silencio, las dos con una alegría y ella haciéndome cococho porque todos me hacen cococho porque pesó 40 kilos. Entonces, me va a pretujar toda y me va a decir ¡ay, por fin, ma, por fin, por fin, por fin llegaste! ¡Ay, es terrible! Es terrible. Ansío que llegue ese día. Pero mientras tanto tengo trabajo que hacer. Mucho. ¿Qué trabajo? El trabajo de honrar su legado, el trabajo de ayudar a otras personas que estén transitando lo mismo que yo, el trabajo de enseñar que también el amor y el perdón son válidos y creo, nada, humildemente lo que puede hacer. Dijiste que en ese caminito del duelo todo va y viene todo el tiempo, ¿no? ¿En algún momento perdiste la fe? Y cuando hablamos de fe, puede ser fe religiosa, puede ser, la fe, cada uno la pone en lo que quiere y en lo que puede y en lo que necesita. En tu caso es fe religiosa. ¿En algún momento perdiste la fe? No, al contrario. La fe fue la que me sostuvo a mí. Porque vos imaginate que yo, cuando sucede lo de ángeles, en el día del allanamiento de mi casa, yo me fui. Me fui de ahí porque mi hermano me agarró y me dijo, vos no volvés más. Y estuve tres años viviendo en un departamento y totalmente escapada de la presión mediática, sobre todo los primeros seis meses. y mi fe para mí es, o sea, siempre fui religiosa, gracias a Dios tengo el don de padres que me han enseñado la fe, pero a mí, sobre todo el que me inculcó mucho la fe fue mi papá que falleció cuando yo tenía 12 años. y yo me agarré de la fe en ese momento mucho y muy fuerte. Para mí Dios es un compañero de ruta, es quien está cuidando a mi hija en este momento. Y entonces cuando, y Graciela también es muy religiosa y cuando uno tiene esa certeza, tiene una energía, no sé cómo explicártela, muy especial. Sí, yo diría que es como una buena trinchera donde refugiarse, ¿no? Una trinchera, digo, porque hay que seguir dando batalla hasta que finalmente conseguimos lo que necesitamos que es la justicia, pero además es una buena trinchera para refugiarse y quedarse allí calladitos, ¿no? En silencio, dejando que, ver qué aparece en todo esto que nos está pasando. Exactamente. Mientras no tenemos a quien amamos. Y también de entender, o por lo menos en mi caso, de entender qué me está pidiendo ella o Dios que haga con esto. ¿Qué te pide? Me pide que que dé un mensaje de paz, que dé un mensaje no, no de de impunidad, no. creo que me pide que dé un mensaje de paz, un mensaje de 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 entrega y de llevar el 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 su gran legado porque ella era muy madura y ella era una chiquita que que era muy muy activista, muy muy centrada, su gran legado y tengo esa responsabilidad. Eso es lo que yo siento que me pide. Jimena, la última. No, no podemos elegir siempre lo que nos pasa, lo que nos sucede y mucho menos las tragedias o las en este caso el asesinato de tu hija. Obviamente no lo elegimos pero muchas veces esas tragedias se convierten en el gran maestro de nuestra vida porque a partir de lo que hacemos con lo que nos pasa nos convertimos en mejores personas. ¿Qué aprendiste de todo esto? No porque lo hayas querido sino porque se dieron las circunstancias y te tocó todo esto. ¿Qué aprendiste? Que aprendí a trabajar sobre el más sobre el perdón no solamente con el asesino de mi hija sino con todo lo que me pasó después también. ¿Pudiste perdonarlo? Es una construcción el perdón y yo sé que esto va a generar porque siempre genera ruido cuando hablo de esto y es algo muy personal. El perdón es una construcción que viene de la misma palabra per es dejar soltar don es donar dar y se construye y yo trato de construirlo todos los días el perdón a Mangieri. Hay días que no lo tengo como por ejemplo el primero de enero que es el día que él cumple años y que mi hija no. Esos días me enojo muchísimo y vuelvo a empezar. Pero también perdonar a muchas otras situaciones que me surgieron a partir de lo que hizo Mangieri que también quedaron bastante impunes entonces creo que es importante liberarse y poder no quedarse sumidos en el resentimiento ni en el rencor pero es mi es la forma en que yo trato de vivir y aclarar que perdonar no es justificar lo que pasó no es convalidar lo que pasó ni asentir lo que pasó generalmente cuando hay un perdón gana más el que perdona que el perdonado porque el perdonado queda con el karma de lo que hizo y en este caso con la condena bien merecida por otra parte yo siempre digo él que cumple hasta los 35 años de prisión que tiene que cumplir ni un día más ni un día menos o sea una cosa son caminos diferentes pero él se tiene que ser responsable y tiene que cumplir por lo que él hizo el castigo por lo que él hizo lo mismo que en el caso de estos chicos que bueno que las condenas que surjan porque hubo obviamente un acto criminal acá de mucha alevosía y donde se llevaron una vida entonces no estamos hablando de cosas menores de gente que se equivocó no 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 son desgritos ojo no no mezclemos las cosas pero bueno son instancias que por ahí se trabajan más a posteriori cuando ya llega la calma después de que se logra justicia o que se atraviesa el proceso judicial o no ¿Eras consciente de tanta fortaleza y voy a tomar una palabra tuya en un cuerpo tan chiquitito? No sé que soy fuerte porque bueno no es la primera tragedia que tengo en mi vida tuve bueno la tragedia de mi papá primero que murió a los 36 años que yo le he contado esto porque para mí fue algo que me marcó mucho que al que no vi muerto y fue como un gran desaparecido para mí toda mi vida yo tenía 12 años y también murió mi mejor amiga muy joven mi hermano tuve uno de mis chicos con una enfermedad muy grave que gracias a Dios salió cuando era chiquito o sea no es la primera vez que pero bueno como esto no hay nada no hay nada pero igual creo que no creo que también la gracia la gracia es muy fuerte Dios a mí me ama mucho digo yo siempre porque me sostiene un montón me sostiene un montón estamos los dos así como y haciendo un esfuerzo para no llorar no te digo pero son lágrimas de agradecimiento porque nos permite seguir aprendiendo ¿no? desde este lugar de quienes han pasado por la experiencia y nos aportan esto que queríamos esta tarde que es mirar a Graciela y a Silvino no como protagonistas en la tele de la noticia del día nos permite mirar más profundamente a Graciela a Silvino y en este caso a vos con esa esa humanidad de la que hablabas ¿no? que necesitamos todos lo necesita el tribunal lo necesitan tal vez los y las te de bien te de bien